¿Quién me ayuda con la explotación de la finca con cultivos de alto valor? Sabemos que cambiar de proveedor de soluciones, ayudarte a mejorar el rendimiento de tu finca o transformar el campo que llevas trabajando hace años para que resuelva los retos actuales puede sembrar muchas dudas. En este caso los cambios son buenos y te acompañaremos en las fases de diseño de la finca, elección del cultivo, de las posibles plagas y soluciones, el escandallo de costes del manejo del cultivo, desglose de las tareas de explotación, un plan de negocio completo basado en datos reales que contempla todos los costes del cultivo y la explotación. Años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes respaldan nuestro discurso. En Suez Agricultur te acompañaremos de principio a fin. En Suez contamos con un equipo de profesionales, investigadores y socios con más de 20 años de experiencia en el campo que te ayudarán a resolver todas las dudas que puedas tener. Para esto y mucho más, no dudes en ponerte en contacto. Estaremos encantados de ayudarte. Gracias por ver el video. Si te ases cuenta, si te ases cuenta, ¡gaz! Gracias por ver el video.